Atino Gang Gang, Nio, I'm a remix, let's go Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando la toque ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La record en la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La record en la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toque ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toque ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma que falta y madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cool artist Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi cono Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a AM Cuando la toque ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se atrepa y dice que ella soy su nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces a 300 por la Monse Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce AM Cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, AM Cuando la toque ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, baby, man Nio Flow, la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Nio, Bad Bunny, baby Che, baby, man Latino, gang, girl Nio J Balvin Yeah, ma Flow, la movie, yeah Pa' después me hallo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ey, es que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city City El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celuna y se reporta, yeah Dictive con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en una pared pero le sale de gratis cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía hacerla de noche si era de día, estaba mal oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Clamó marihuana con la bebida Si no paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie, qué rico me toca, se le está yendo la mano pero me choca El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Pichita, 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 p con mucho cariño para todos ustedes puerto rico está bien cabrón está bien cabrón de carolina sale reggaetón y los hijueputas de bayamón quieren montarse en la ola y no han ido a rincón un besito pa' abuela en el balcón cogiendo todos los hoyos en la rubicón tierra de majelo y teo carlerón y de barea el que fue campeón primero que lebrón maldita sea otro apagón vamos pa' los bleachers a prender un blunt antes que a pipa le dé un bofetón puerto rico está bien cabrón estoy en cabrón puerto rico está bien cabrón pichea maldiva yo me quedo en palomino si no me voy perre de un saludo a mis vecinos aquí el calor es diferente el sol está ahí no la capital del perre ahora todos quieren ser latinos pero le falta sazón batería y reggaetón cuido con mi corillo que somos un montón le falta sazón batería y reggaetón cuido con mi corillo que somos un montón welcome to de calentón la Pikama le falta sazón me gusta la chocha de puerto rico 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 Puerto Rico es el cabrón El cabrón, 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 Puerto Rico es el cabrón Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal Yo no me quiero ir aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Se lo quedan ellos, que se vayan ellos Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo ¿Qué te vas a hacer? Ram, pam, 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 pam Pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, dinner is no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Te haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otros que me llevan la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, 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 suelo, oh, oh, oh ¿Por qué? Ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló No te pierdo, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na' na' de na' Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Oh DJ súbelo, oh súbelo, oh porqué Ram, pam, pam, ja, ja, ya- na' de na' 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 ka-chis, baby Béééééééééééééééééééébe Ram, pam, pam Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.